Ahora, hoy. Novas del mundo, simple reportada en el EFN. Miliones de cicalas va a emerger de Sula Terra S1. Dudes 5 de mayo de 2012. Pospasa de 7 años Sula Terra, millones de cicalas va a emerger en partes de la estatus unida. On previde que esta cicalas periodal va a apare en la temprana de estate, tra la sud-oeste de Virginia, partes de Carolina Norde, e en Virginia Oeste. En multe de estas regiones, la inseto se ha emergido en la plurrecente en 2003 y 2004, ma en alga regiones lo se ha apare en 2003. Tan multe como 3,5 milión de estas cicalas, pote emerge de cada hectare de Terra. Los es entre la insetos la plus longa vivente en el mundo. Ma cicalas periodal pasa quasi tota sua vive sulla Terra, como ninfas. Los habita en la solo de Terra e come radices de arbores, per o de 3 o de 7 años, dependente de la especie. La especie es composta de 5 progenias separada, e progenia 9 va a emerger en este año en relate con sua cicle de 7 años. Cuando la ninfas es preparada, los construye un strutur de tubos de fango, nomida un cabana, e rampe a supra, per trova un loca, per muta a sua forma alida adulte, e per reproduir. Los no es nociva per humanas, e pote es un fonte de comeda per animales e avias. Los vive tras sola 2 o 4 semanas como adultes. Ma en aquel tempo, los pote dan a vitese arbores joven, incluinte pomos, corneos, pescos, pecanes, cerizos e peros. Dola femas pone sua ovos. La cicala smas es anche multiruidosa, cantante per vibra membrana sur sua abdomen per corte a femas. Onia describe la zona como simile a, cita abri, un campo de radios desajustada, cita clui. Per que la inseto se emerge con este intervales, resta non clar. Ma algares cercores, pensa que lo es quizá per aidalos a evitapredores. On ave anche un specie de cicala, cual emerge en cada año.